Un saludo muy especial para todos. En este video hablaremos de qué es el implante coclear y quiénes pueden ser aptos y cómo funciona el implante. El implante coclear es un dispositivo electrónico que cumple la función del oído interno dañado proporcionando señales sonoras al cerebro. Los implantes cocleares pueden ser aptos para personas que tengan sordera profunda de ambos oídos, que obtengan muy poco o ningún beneficio de audífonos, que obtengan una puntuación del 50% o inferior en reconocimiento del habla en el oído a implantar, que obtengan un 60% o inferior en pruebas del habla en ambos oídos con prótesis auditivas. ¿Cómo funciona? Es un procesador de sonido que se coloca detrás de la oreja o en el cuerpo, capta los sonidos de la vida diaria en impulsos eléctricos codificados. Esto funciona a través de una pila. La información se envía a la bobina y se transmite al implante a través de la piel. El implante interpreta el código y envía impulsos eléctricos a la cóclea. El nervio auditivo capta las señales y las envía a la zona del cerebro encargado de la audición, reconociendo estas señales como sonido. Espero que este vídeo les sea muy útil, bendiciones, gracias por verlo, no olviden suscribirse y compartirlo.